Conexión SBC, pasión por la música Hola, ¿cómo están? Soy Luis Carlos Pichardo, colaborador de El Círculo Beatle que ahora en su versión, El Círculo Beatle Connect, está con ustedes con mucho gusto presentándome y ahora me toca hablar, pues en este clip, de un libro, sí, efectivamente, de un libro de fotografías ¿y de quién creen? Pues de nuestro gran amigo James Paul McCartney efectivamente, el Beatle, pues que ahora, pues, esperemos que en esta gira también toque México, ¿verdad? Bueno, estamos ansiosos, pero en lo que esto sucede, resulta que una de sus últimas aportaciones al arte y a la música pues es ni más ni menos que un libro de fotografías que él encontró, pues entre sus cajones y sus recuerdos que han de ser bastantes, allá por el año del 2020, donde descubrió algunas fotografías sí, muchas fotografías acerca de quién creen, pues de los mismos Beatles sí, durante su primer gira que hicieron allá en 1964 en febrero, en su primera visita hacia los Estados Unidos y allí encontró, pues, una gran cantidad, muy buen material que, pues, ahora lo publica, puesto como ya como fotógrafo aficionado ya que, pues, él no era un fotógrafo profesional que digamos pero imagínense ustedes nada más que un Beatle tomara fotografías de esos momentos tan íntimos tan especiales durante esa maravillosa gira que hicieron en febrero de ese año y que, pues, indudablemente pasa a la historia, ¿sí? y este libro se llama Eyes in the Storm es decir, ojos en la tormenta sí, porque era la vitlemanía una gran tormenta que estábamos viviendo en esos momentos en plena vitlemanía y entonces ahora, pues, le tocó exhibirse en un libro que fue, pues, cuando él se acercó a la National Gallery Portrait en Londres para hacer también una exhibición que inauguró su hija, Mary McCartney también fotógrafa, como fue su madre, Linda Eastman y que también se ha dedicado a hacer cuestiones documentales sobre su padre y los mismos Beatles y bueno, pues, eso, ojalá pronto lo tengamos ya en nuestras manos una edición que estamos esperando que, pues, nos llegue muy pronto para todos nosotros y recordarnos, pues, de que la vitlemanía tuvo muchas facetas y entre ellas también la fotografía y efectivamente, así fue y bueno, pues, esta fue mi colaboración para el ciclo de BeatleConnect y no se olviden que Beatles Forever SBC está presente en redes sociales Encuéntranos en Facebook e Instagram El Círculo Beatle Twitter Círculo Beatle TikTok Arroba SBC MX YouTube Arroba SBC Corporativo 9487 Y Threads Arroba El Círculo Beatle Déjanos sus comentarios Intégrate a SBC y sus redes sociales Hasta la próxima conexión SBC